Música Regresamos con más de esos pasos buenos días a través de la señal de Somos Televisión Esta mañana conversamos con Marta Leal, concejal del municipio Iribarren y presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales Vamos a hablar un tema, algo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral La oposición ha dicho que el Consejo Nacional Electoral, concejal, al no permitir la sustitución de candidatos busca generar confusión en los seguidores de la oposición ¿Usted qué piensa ante estas declaraciones? Bueno, ese es el problema de cada uno de los opositores que están dentro de lo que es el tarjetón Si ellos no solucionaron su peo, que resuelvan Nosotros estamos muy organizados en cuanto a lo que es nuestros partidos aliados y por supuesto nuestro Partido Socialista de Venezuela Tenemos nuestra tarjeta, todos estamos unidos por una sola causa que es llevar al almirante Carmen Belén desde el 15 de octubre a la gobernación del Estado Lara Sobre el tema del diálogo, es muy importante el presidente de la República ha dicho que en los próximos días se pueden llegar a acuerdos que los acuerdos avanzan en un 95% ¿Usted qué piensa de este diálogo que asegura el presidente de la República existe con la oposición? Bueno, nuestro presidente Maduro ha sido muy inteligente sabemos que la oposición no lo ha dejado trabajar pero él sin embargo ha insistido en cuanto a ese diálogo, a esa paz del reencontrarnos todos los venezolanos como hermanos y como tiene que ser dentro de un país, dentro de nuestro país de Venezuela y por supuesto, bueno, la oposición, así le pongamos moneditas de oro esos igualitos van a decir que eso no es oro que eso es cartón o que se yo otra cosa Ellos dicen que no hay diálogo, es una fase exploratoria Bueno, fíjate, eso es parte del debate que ellos tienen en su mente tan chiquita que no ven las bondades que ha dado la revolución en estos 18 años de revolución que hemos tenido ellos han ignorado lo que es la gran misión vivienda ellos han ignorado lo que es las pensiones del adulto mayor ellos han ignorado todo lo que tiene que ver las reivindicaciones salariales que se le ha dado a todos nuestros trabajadores y por supuesto también han ignorado a nuestras mujeres que nos hemos reivindicado con esa rol que nos dio nuestro presidente gigante Hugo Rafael Chávez Frías y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro que nos ha reivindicado como mujer y qué mejor que tener una almiranta de cuatro soles, una generala aquí en nuestro estado Lara dirigiendo el estado Lara para todos los venezolanos sin inclusión porque ella ha dicho que ella va a gobernar para el blanco, para el negro para el que no esté de acuerdo con nuestro proceso revolucionario ella va a ser la gobernadora de todos los barquisimetanos y de todos los larenses ¿Qué tan difícil ha resultado para ustedes la campaña contra el gobernador Henry Falcón? No, no nos ha sido difícil, al contrario, ha sido muy bonita, muy emocionante mucho pueblo en la calle cada vez que anunciamos la llegada de la almiranta en una caminata, en una asamblea patriótica en esa ruta de la esperanza que se ha convertido en la ruta de la esperanza de nuestro pueblo y que ha visto realmente llegar esa ayuda técnica de una vez ella visita hoy y ya mañana estamos entregando esa ruta de la esperanza quiero felicitar a todo ese equipo que acompaña a nuestra almiranta Carmen Meléndez en la ruta de la esperanza en el cual realmente es el casa a casa, el pueblo a pueblo donde se dejan tocar, donde se entregan las ayudas técnicas y donde hemos ido a rincones que usted, señor gobernador, ha ignorado durante nueve años ¿Qué tipo de ayudas ofrece esa ruta de la esperanza? No, nosotros no ofrecemos nosotros simplemente, nuestras comunidades han dado el papelito, la carta a la ciudadana almiranta a nuestra gobernadora y por supuesto ella en la noche llega a su casa en su descanso y se pone a revisar a revisar y a revisar y de ahí salen entonces las ayudas técnicas que al día siguiente sale la ruta de la esperanza a hacer la entrega y hay gente que han llorado, hay gente que le han dicho esto no puede ser no lo creemos, gracias a usted almiranta, gracias al presidente Nicolás Maduro y gracias a nuestro gigante Hugo Chávez Frías hoy estamos recibiendo una ayuda de parte de usted usted es la gobernadora, mujer que va a estar en el Estado de Olar y cuente con el apoyo de nosotros ¿Posibilidades reales de triunfo de Carmen Meléndez? Bueno, todas, nosotros tenemos todas las posibilidades de gobierno de que nuestra almiranta sea nuestra próxima gobernadora del Estado de Olar y por supuesto el ciudadano gobernador en nueve años ¿Qué ha hecho en nuestro Estado? ¿Qué ha hecho? Pura pinturita a las escuelas estadales ¿Qué ha reivindicado a nuestros obreros, trabajadores y docentes de funda escolar? Nuestro almiranta ha dicho que después del 15 todos nuestros trabajadores de funda escolar pasarán a ser y pasarán a ser dignificados dentro de lo que es el Ministerio Nacional y bueno, ahí está la esperanza de nuestro Estado de Olar para reivindicar a ese pueblo de funda escolar para reivindicar a nuestros policías para reivindicar a nuestro a todo lo que tiene que ver todas las dependencias de la gobernación de Olar que han sido muy mal pagados por el ciudadano gobernador y que se ha convertido en llevar pinturita a las escuelas cuando la prioridad de una escuela es el agua, la batería de baño las cloacas y por supuesto nuestros preescolares que están muy, muy desasistidos por usted señor gobernador y que eso ya no lo va a poder tapar con un dedo el sol no lo va a poder tapar En el tema de salud que están ofreciendo concejal a propósito justamente de las fotografías que salieron de parturientas en el Instituto Venezolano de Seguro Social dando a luz en condiciones no óptimas Claro, eso es parte de la guerra mediática que nos ha tenido también parte de lo que es doctores que al cual respetamos por sus estudios por lo que han ellos estudiado y se han quemado las pestañas para llegar a ser médicos pues nosotros respetamos esa opinión pero tampoco podemos nosotros permitir que vayan inescrupulosos entre gallos y medianoche a donde están nuestras parturientas a sacar fotos y que son fotos que de repente son montadas porque a mí no me costa yo no lo vi yo lo vi fue por las redes sociales y como la oposición es tan tan experta en lo que tiene que ver en la guerra mediática de los medios y las redes sociales pues de verdad que nosotros en ese caso también se habrá y creo que el Consejo Legislativo está abriendo una parte administrativa allí para también hacerle seguimiento a este caso porque primero es una ofensa a nosotras como mujeres a nosotras como damas eso es una ofensa de género al igual nuestra constituyentista Blanca Romero quien lleva a cabo todo lo de mujer pues también ellos están abriendo un expediente administrativo a esos inescrupulosos que entraron entre gallos y medianoche a sacarle foto a nuestras parturientas que no nada más ocurre en el pastor Oropesa eso también ocurre también en el hospital ocurre también en los ambulatorios que dependen de la gobernación del Estado Lara y bueno señor gobernador eso es parte de la culpa de usted que en nueve años tampoco ha dignificado a los hospitales el llamado al voto concejal el mensaje final a los televidentes bueno el llamado al voto saludar a nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez UBCH CLP a los viviendos a todo lo que son nuestro poder popular consejos comunales comunas a toda nuestra militancia del partido del gran polo patriótico y de nuestro partido socialista de Venezuela bueno aquí tenemos el tarjetón está facilito aquí están los ojitos de nuestro presidente gigante Hugo Chávez Frías vota PSV vota PSV vota por el PPT vota por Podemos vota por NSR el MEC quienes nos están acompañando entre otros partidos esas son las tarjeticas de nuestro partido socialista de Venezuela y del gran polo patriótico el 15 de octubre llueve truene relapague todo el mundo debemos salir a votar invitamos a nuestros amigos de la oposición que votaron en la constituyente los invitamos a que ahorita salgan a votar por el cambio por esta esperanza que tiene el Estado Lara para poder reivindicar las soluciones de agua vivienda luz y todo lo que tiene que ver y esa paz y esa tranquilidad que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro y por supuesto con la llegada de nuestra almiranta Carmen Meléndez bien nosotros agradecemos a la concejal del municipio de Iribarra en Marta Leal también presidenta de la comisión de asuntos económicos y fiscales por habernos acompañado esta mañana los invitamos a ingresar en la www.noticiasparquisimento.com el primer periódico digital de Centro Occidente para mantenerse bien informados quien tuvo el enorme placer de acompañarles Enrique Suárez nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por ver el video